Pues hoy queremos acompañar, estamos aquí acompañando a Adrián, que además hemos estado charlando un ratito antes y nos recordaba él que estuvo también como jurado en el concurso de pintura rápida aquí de Ubrique. Y bueno, yo no voy a entrar en detalles de la obra porque no tengo conocimiento pictórico como para eso, pero sí quiero agradecerte que hayas cogido Ubrique para hacer esta exposición, para inaugurar y para que tengamos este mes de mayo esta exposición aquí, porque es una forma también de que tú reconozcas la importancia de esta sala que tenemos aquí en Ubrique. Entonces, pues quiero agradecerte esa iniciativa tuya de venir aquí a Ubrique y desearte, por supuesto, muchísima suerte en los proyectos que hagas en esta exposición. Espero que tengas muchas visitas, que estoy segura de ellos. Como hemos estado comentando antes, tenemos la suerte que es una sala que está muy accesible en la localidad y que durante todo el mes la gente ya sabe que está expuesta a las diferentes exposiciones y poco a poco hay una afluencia constante de personas que seguro que se interesan por tu obra porque por lo poquito que ya he podido ver, que ahora terminaremos de ver, bastante interesante. Así que nada, como digo, darte las gracias, la enhorabuena también y que ya si tú quieres, pues nos cuentas un poquito de la obra. Pues es un gran placer estar aquí en la antigua sala de mercado de Ubrique. Una sala excepcional, un trato aquí súper profesional. Estoy encantadísimo. Encantadísimo de ver mi obra aquí en este marco, ¿no? La exposición se llama Transformations o Transformaciones y habla un poco del paso de tiempo sobre los objetos, las personas, los paisajes. Todos estamos aquí de viaje y he querido representar ese viaje en lo que iban a hacer 40 obras y al final me dice Rafa que son 58. Así que nada, que animo a todos a venirse que seguro que disfrutáis mucho de la exposición. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!